...información importante desde el Ministerio del Interior, reporta Vanessa Sánchez. Adelante, Vanessa. Hola, Vanessa. Buenos días. ¿Por qué se decide...? Buenos días. Tenemos las declaraciones del general José Lavalle y también el representante de Asfán. Aquí esta mañana se realiza la entrega de vehículos para la Policía Nacional del Perú. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Asfán. ¿Y cuántos incidentes se han reportado en bancos en la capital y en todo el país? Usted debe tener ese registro. Siendo más de 130. No, no. En el año 91 yo decía que tuvimos un pico elevado de este tipo de delitos que en la línea del tiempo fue disminuyendo hasta llegar a cero. Hacia el año 2008, ya hasta el año 2008, se consideró la Policía Nacional, especialmente esta comandancia 66 de Alidas Negras, la mejor policía de la región en prevenir asaltos a bancos. Pero los asaltos a bancos han continuado. Bueno, hubo un tiempo de cero asaltos a bancos. Después han habido algunos eventos que se dieron con una modalidad ya de cajoneo, de entrar muy rápidamente, llevar lo que hay en la caja y salir. Esto, gracias a la expertista de la DINCRE, han sido casi todos debidamente esclarecidos y detenidos los autores. ¿Tenemos unos incidentes ahí este año? Bueno, estamos con el director de investigación criminal. Él le puede dar esos detalles, pero lo que sí conocemos es que los autores de los delitos que se dieron este año, que son muy pocos por cierto, han sido debidamente esclarecidos y están internos en los penales los autores de estos delitos. General, estamos en vivo para TV Perú. Coméntanos por favor acerca de la entrega de estos vehículos. ¿Cuántas unidades son y a qué direcciones van a ir dirigidas? Son 68 motos, de las cuales 40 van al interior del país y 28 quedan acá en Lima. Son motos equipadas para esta función de patrullaje especializado por parte de Águilas Negras, que es la 66 comandancia especializada en estos temas. También tenemos tres camionetas y ocho vehículos de diferentes marcas y colores, que es para la inteligencia operativa, que realiza la DIRINCRI en su labor de lucha contra la criminalidad. ¿Esto se da en el marco de una alianza estratégica con ASVAN? Sí, es una alianza que tiene ya más de 30 años. Es un apoyo, una cooperación continua que ASVAN hace hacia la Policía Nacional. Y por cierto, coayúa a todo el tema de la seguridad ciudadana. Estos vehículos son también de mucha utilidad para los programas de barrio seguro y vecindario seguro que están realizándose con bastante éxito. Precisamente, General, van a sumarse, digamos, a la lucha contra la inseguridad, pero también tenemos casos como los detenidos, los ciudadanos extranjeros venezolanos detenidos por el caso de la joven que fue encontrada al interior de un cilindro. ¿Qué avances tenemos en esta investigación? Bueno, allí, como ustedes conocen, el autor o el presunto autor ya está identificado. Hay una búsqueda intensa, inclusive ya con recompensas. Se entiende que hay un nivel de complicidad allí y la fiscalía con la policía especializada, que es de homicidios, y la de PINCRE, de la jubilición, están haciendo las investigaciones. Hay que dejar que esto fluya para en el tiempo más corto poder dar cuenta de los resultados. Pero va en buen camino a la investigación. Las pesquisas han orientado a identificar a los autores. Entonces, es cuestión de tiempo, nada más. Además, señalemos que el principal sospechoso ya ha sido incluido en la lista de los más buscados. Sí, por cierto, hay una recompensa por él. Así que invocamos a todos los ciudadanos que colaboren, a quien que lo vea, que lo conozca, que dé información. Porque se trata de justicia, se trata de que no hay impunidad. Que todo delito tiene que ser debidamente sancionado con el autor, cumpliendo la pena que corresponde, lógicamente previo proceso judicial. General, respecto a estas fiestas navideñas, ¿hay algún análisis de cómo es que se da la situación de inseguridad en tema de los bancos, quienes van a los cajeros a retirar su gratificación? Sí, fíjese, hay un análisis histórico de los últimos cinco años, cómo han fluido los diferentes eventos delictuales. Entonces, base a ese análisis, la dirección de inteligencia, también las diferentes unidades operativas, la Policía Nacional, Región Policial Lima, DIRINCRI, está tomando las medidas de precaución, digamos. Tal es así que el día de ayer, ustedes han visto la respuesta inmediata en dos eventos, en la madrugada y como al mediodía, o en la tarde, perdón, ¿no? Donde la policía ha estado presente, muy cerca al lugar donde se estaban llevando actividades delincuenciales. Había una reacción inmediata y eso lo hemos podido observar. Eso se debe a la planificación de las diferentes operaciones policiales que realiza la policía. No hay un trabajo aventurado ni a la suerte. Es una planificación en base a la información histórica que solemos hacer desde el punto de vista de la análisis de inteligencia. General, ya estamos culminando el 2018. ¿Cuál sería el balance del trabajo policial de todo este año? Bueno, nosotros siempre hacemos una memoria anual. Estamos terminando ya la memoria y llevando a cabo todas las conclusiones que nos van a servir anunciar ese balance en los próximos días. Así que ya lo estaremos anunciando. Gracias. General, una consulta. Tenemos tres eventos de balacera en estos días. Uno encercado de Lima. El general José Luis Lavalle, Santa Cruz, es consultado acerca de las balaceras que se han registrado en los últimos días en varios distritos de Lima. ¿Están incrementando esta modalidad de asalto bastante peligrosa para la gente que está alrededor? Bueno, nosotros tenemos que lamentar la violencia con la que actúa la delincuencia. No la policía. La policía actúa con la fuerza de la ley. No, no. Tenemos que lamentar eso, pero entendemos que los programas, los programas de barrio seguro, de vecindario seguro, apuntan a eso también. Atacar las causas de la violencia. O sea, hay todo un tema ahí. En lo que respecta a la policía, ya en forma de prevención reactiva, la policía tiene que actuar frente a la Comisión de Estudios Delitos. Y ha actuado, como usted, y los resultados lo hemos anunciado ya. ¿Y en este año su relación con el Poder Judicial en referencia a delincuentes liberados que ustedes han capturado? ¿Se ha incrementado en referencia al año pasado? ¿Alguna exhortación? Porque ustedes trabajan, pero la situación cambia, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que desde hace algunos años vivimos toda una transformación a mérito del Código Procesal Penal. Hay nuevos paradigmas que ha costado un poco irlos entendiendo. Pero ya eso se está superando. Esperando, entendemos que hacia adelante las relaciones van a ser mucho mejor, los entendimientos van a ser más o menos. No, siempre, no necesariamente es eso, sino que siempre tenemos que tender a mejorar. Siempre, todo en la vida hay que buscar qué mejorarlo. Entonces esa es la mirada, de mejorar, de mejorar. Comandante, el abogado de Alan García ha indicado hoy que va a incluir... ¿Has consultado acerca del pedido del abogado del expresidente Alan García de incluir a estos mandos policiales en las investigaciones? Al respecto, al respecto, el ministro ha sido bastante claro, el ministro del interior y el comando de la policía también. Nosotros nos sometemos a cualquier investigación. Estamos sometidos a cualquier, a la investigación que se va a hacer y damos todas las facilidades. Se han apersonado los técnicos de la Policía Nacional a coayuvar para dar todas las explicaciones respecto a ese vehículo que es para el tema de conflictos sociales y es un equipamiento con fines específicos. Nosotros nos allanamos a toda la investigación. Estamos prestos a concurrir cuantas veces nos sirve. ¿Pero ha recibido alguna notificación? No, aún no, pero seguramente lo habrá y estaremos puntuales en cada citación, en cada pedido de información. ¿Quiénes serían los que estarían incluidos? No, en cuanto nos notifiquen, ahí estaremos. Y toda la policía estaremos listos para concurrir cuando seamos citados. Gracias. Gracias. ¿Qué son las declaraciones entonces del general José Luis Lavalle Santa Cruz, director general de la Policía Nacional del Perú, que se encuentra en los vehículos en el interior? Hay trabajos técnicos de hace mucho tiempo. Tenemos una división de alta tecnología que está trabajando en ello. Hay apoyo también internacional. Así que estamos trabajando. No podemos dar mayores detalles porque es un tema que tiene bastante tecnicismo y está en curso la investigación. Pero estamos trabajando en eso. Ahora se viene... Las declaraciones del general José Luis Lavalle Santa Cruz, director general de la Policía, es el comandante general. Vamos a mostrarles un poco acerca de los vehículos que han entregado el día de hoy. Son en total ocho automóviles que son entregados como parte de una alianza estratégica con la Policía Nacional del Perú y ASBAN. Además de esto, también se han entregado otras 68 motocicletas que se van a sumar al esfuerzo por la lucha contra la criminalidad. Con esta información vamos a regresar con ustedes. Gran noticia. En la lucha contra la delincuencia, la entrega de estos vehículos que van a servir, sin duda, para la seguridad de bancos y también para el trabajo del aire. Un candidato. ¡Gracias!